Universidad en noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo realizó el cronograma de facultad abierta que se está llevando a cabo en las distintas facultades e institutos de la universidad. Esta iniciativa es continuación de la Expo Educativa 2013 y busca que los jóvenes de los últimos años del secundario puedan visitar las instalaciones y profundizar la información sobre las carreras de su interés a través de charlas con docentes, alumnos avanzados y monitores. Está organizando nuestra facultad la instancia de facultad abierta que se organiza en horarios de mañana y de tarde. Al finalizar con las charlas se ha organizado especialmente este año una instancia de taller para que los alumnos puedan vivenciar algunas prácticas acerca de la oferta académica en particular. Pueden participar todos los interesados en relación a la oferta académica de nuestra facultad, ya sean alumnos que estén por terminar el nivel medio de educación o personas que ya hayan terminado el nivel medio de educación o que quieran comenzar a estudiar otra carrera. Esto es abierto a público en general. Dentro de la facultad abierta lo que nosotros realizamos como parte del capítulo estudiantil de la Asociación Internacional de Ingenieros de Petróleo es capacitar a los chicos. La función del capítulo es nuclear a los futuros profesionales de la industria del petróleo. Dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, estas sociedades interdisciplinarias pueden participar de diferentes carreras, pero sobre todo la participación la tiene Ingeniería de Petróleo. Dentro de este capítulo organizamos actividades del tipo sociotécnico y cultural. La verdad es que es sumamente importante y que se interrelacione en el momento porque frente a una vida universitaria que para ellos es totalmente desconocida, hablar con alguien que vive y vivió esas experiencias realmente te ayuda y te facilita el pasar por esta universidad.